Música Acá, ha, da más calidad, con densidad, mi estrategia no es plagiada Lo original se mantiene corriendo en la ciudad, ha Me estró mi ego dejando un mococho en el suelo Black y tu quecho es arma de fuego, puliendo el sonido que bueno Dale por hecho, que cuando te encuentro pide consuelo Bueno en el cielo con conciertos, me manejo motores de talento Voy, voy, te enfrenta a tu cara, te doy un poco de hip hop Artistas en el día de hoy te dan muestras de quien soy yo, yo, oh oh Con calidad me muevo, haciendo música dura, perdura en el tiempo El control del flow, condominio del show, negras señasos de lo yo, protagonista fresco Vamos armados del canto, evolucionando, voy yo y mi bandón Vamos dando pasos largos, con el flow, dando el show En escenario, atravesado el impacto Vamos armados del canto, evolucionando, voy yo y mi bandón Vamos dando pasos largos, con el flow, dando el show En escenario, atravesado el impacto 100% duro hip hop en este sitio, auditivo, mi sonido Aparando los inconsentidos, mi estilo Siempre he sido enriquecido, debido a que has adherido a tus oídos Seguimos metiendo el ruido, con mi ritmo cuántico loco más guapa Representando la enverga en el que detenga mi estar Mi posición actual no te deja pasar ni pensar Al pesar de que me atacan con toda su fuerza Frasurándome a cada hora, pongo en marcha palabras fuertes Estás bajo la maga atrás, la gloria más máxima Esa es la táctica, producto de la práctica Vamos constantemente arrasando como máquinas Mientras surazca, perduran en la altura Quien de ustedes tiene firme su armadura Consulta a los esponetas que equivalen a MC más fuerte En el ambiente de la verdad que tú que he hecho en esa siempre Vamos armados del canto, evolucionando, voy yo y mi bandón Vamos dando pasos largos, con el flow, dando el show En escenario, atravesado el impacto Vamos armados del canto, evolucionando, voy yo y mi bandón Vamos dando pasos largos, con el flow, dando el show En escenario, atravesado el impacto Es solo una atracción de segundo, marco mis puntos No te metas en mis asuntos, que mis impulsos de compres eléctricos Hago juntos musicales, rivales, siguen constantes En la ciudad del rapper, sin este clave es para avanzar Para no quedarse atrás, jamás Con el electrocho que rompo los troquen en la mesa Están ya hecha, pista, puesta Parazando, levándome con destreza Empieza, factor principal, el matemático, lirical Fórmula, fórmula física, en pistas más que significas Casta, habilidad, está mi vez y cargada Capta, mis coordenadas, alfabéticamente ordenadas Desde la A a la Z, con una gama variada El sólido sienta, contra el poder de su palabra Vamos armados del canto, evolucionando, voy yo y mi bandón Vamos dando pasos largos, con el flow, dando el show En el escenario, atados a un empacto Vamos armados del canto, evolucionando, voy yo y mi bandón Vamos dando pasos largos, con el flow, dando el show En el escenario, atados a un empacto Vamos dando pasos largos, con el flow, dando el show Vamos dando pasos largos, con el flow, dando el show